La firma coreana LG presenta en el marco del CIES 2023 su estrategia y modelo de negocio basado en el estilo de vida para los usuarios de tecnología. William Cho, CEO de la firma coreana LG, detalla que actualmente la tecnología y el consumo ha llegado a un punto en donde el sentido de mejorar la vida de cada persona debe ser su objetivo. Uno de los productos estrella que lanza la compañía coreana en el marco del CIES 2023 es el primer televisor OLED TV con transmisión inalámbrica de 27 pulgadas, el primero en ofrecer video y audio 4K transmitidos a través de una caja de conexión cero. La caja alberga todos los circuitos para enviar señales de imagen y sonido al televisor de forma inalámbrica. LG anuncia que a través de su plataforma LG Think You Up, los usuarios pueden crear un ecosistema inteligente de su hogar y electrodomésticos y tener el control de estos desde diferentes dispositivos. Esto y más en el marco del CIES 2023. GITRES , GITRES , IG later . Gracias por ver el video.